Voy a mostrarte brevemente en este vídeo cómo realizaremos un tratamiento de crioterapia ante una lesión aguda. Te recomiendo de cualquier forma que veas el vídeo completo, el vídeo largo grande sobre este mismo tema si quieres profundizar sobre ello. Para empezar, los efectos de la aplicación del hielo. Por un lado analgésico, reducimos el dolor al conducirse más lentamente los estímulos nerviosos hacia la médula y el cerebro. Antiinflamatorio va a hacer que tengamos menos edema, menos inflamación, menos procesos metabólicos de la inflamación, por lo tanto también menos dolor. Vasomotor, vamos a tener inicialmente una vasoconstricción y posteriormente una vasodilatación que nos va a ayudar también a la limpieza de los tejidos. Y por último, neuromotor va a provocar una relajación de la musculatura rompiendo el círculo de dolor, espasmo, espasmo, dolor, dolor, espasmo. ¿Sí? ¿De acuerdo? En cuanto a las formas de aplicación, bolsa de hielo picado también podemos utilizar una mezcla de dos partes de agua y una de alcohol para que nos quede una masa que no termina de congelarse del todo y queda pastosa. Un poco con la consistencia que tienen las bolsas que se pueden comprar de criogel. Sí, pero en este caso tienen cierto riesgo de quemadura, así que hay que tener siempre cuidado y colocar un paño debajo. Luego podemos usar los baños de agua con hielo, muy intensos, pueden resultar, sí, muy dolorosos, pero también muy efectivos para las zonas más distales, pies y manos. Y por último, el criomasaje. Con un cubito de hielo podemos masajear zonas pequeñitas, zonas concretas de inflamación en un esguince justo ahí en la zona del ligamento podemos trabajar muy bien con el cubito de hielo, con el criomasaje. Los tiempos de la aplicación según la zona y el método de aplicación, pero pueden rondar entre los diez minutos que podemos hacer el criomasaje hasta los veinte, treinta minutos que podemos tener un saco de hielo picado. Y lo vamos a aplicar al menos unas tres, cuatro veces al día, sobre todo en los procesos, insisto, agudos. Sí, recién hecho un esguince o una lesión. Y los riesgos, siempre tener en cuenta las quemaduras por congelación, siempre vigilar que no se ponga demasiado pálido, un trapito húmedo entre la bolsa de hielo y la piel. Sí, siempre proteger, siempre mirar. Si hay un picor también hay que mirar porque puede que estemos haciendo una quemadura. Luego, la inhibición muscular. Después de una aplicación prolongada de hielo, no hacer ejercicio físico porque tendremos los músculos inhibidos y podemos sufrir algún tipo de lesión. Y, por último, los riesgos cardiovasculares, tanto generales en personas cardiópatas o con problemas de corazón, como locales en personas con problemas venosos o enfermedades de la circulación sanguínea.